Continuamos predicando el Evangelio de Marcos que comenzamos hace tres semanas atrás. En el día de hoy vamos a ver el pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Dice así la Palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es Palabra de Dios. Hermanos, como ya hemos visto desde que iniciamos esta serie de sermones, Marcos introduce su Evangelio con la aparición de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Pero que en vez de dirigirse al templo en la ciudad de Jerusalén y presentarse delante de la nación de Israel como el salvador del mundo, Jesús se dirige al desierto de Judea para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y de esa manera, desde el principio de su ministerio, se identifica con el pecado de su pueblo. E inmediatamente después, el Espíritu Santo lo guía al monte de la tentación, donde tuvo que enfrentarse cara a cara con el enemigo de nuestras almas. De modo que Marcos introduce inmediatamente en los primeros versículos el tema central de su Evangelio. Y yo espero que a esta altura, ya en el tercer semón, todos recuerden cuál es el tema central del Evangelio de Marcos. ¿Recuerda? El Rey que asume voluntariamente la posición de un siervo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el tema central del Evangelio de Marcos. Y en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana juntos, Marcos nos provee en primer lugar un resumen del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea, en los versículos 14 y 15, para luego presentarnos a sus primeros seguidores, sus primeros discípulos, en los versículos 16 al 20. Pero hay que aclarar algo importante aquí. Este relato que vamos a ver hoy, no es simplemente un relato histórico. No es parte de una historia, aunque sí es verídico, es histórico, el hecho ocurrió. Pero esta porción de las Escrituras, hermanos, tiene la intención de mostrarnos a nosotros de una forma clara, en primer lugar, la autoridad suprema del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, profetizado en el Antiguo Testamento por todos los profetas, para luego mostrarnos a nosotros lo que realmente implica, lo que realmente significa seguirlo a Él. Y yo espero, en esta mañana, que cuando termine el servicio, todos salgamos de aquí a almorzar, con la visión clara de lo que realmente Cristo quiere decir cuando nos dice, venid en pos de mí. Vamos a comenzar entonces, vamos a leer otra vez los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Marcos inicia esta sección con una nota cronológica. Dice, después que Juan fue encarcelado. Él está asumiendo aquí de antemano que todos sus lectores o sus oyentes conocían el hecho ya de que Juan el Bautista había sido encarcelado por el rey Herodes Antipas porque lo había confrontado con su pecado de adulterio y de incesto. ¿Por qué Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe? Pero no termina ahí el tema. Para colmo de males, era su sobrina, de nombre Herodías, que era la hija de su medio hermano llamado Aristóbulo. Pero Marcos no abunda en detalles acerca de este incidente con Juan el Bautista. Porque todo lo que él quiere que sepamos nosotros, que nos enfoquemos, es que fue después del encarcelamiento de Juan el Bautista que Cristo comenzó su ministerio en la región de Galilea. Y esto significa que entre el versículo 13, que vimos la semana pasada, la tentación de Jesús, y este versículo 14, hay un periodo de tiempo de un año entero, completo. Un año entero que Marcos decide pasar por alto. ¿Recuerdan lo que dijimos cuando hablamos acerca de la introducción de este Evangelio? ¿Por qué? ¿Que los Evangelios son como unas especies de biografías teológicas? Los evangelistas no tenían la intención de darnos detalles minuciosos, exactivos acerca de la vida del Señor y de su ministerio, sino que cada uno de ellos eligió qué era lo que quería compartir para cada Evangelio específicamente. Por eso Marcos saltea un año. Porque en el caso de Marcos, el foco principal es el ministerio de Jesús en la región de Galilea, no lo que pasó con Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista no estaba más en el escenario. La popularidad de Jesús aumentaba día tras día, día tras día. Y el Señor decide alejarse del centro religioso de Israel, en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, e iniciar su ministerio en Galilea. En una actitud de suma sabiduría, para no tener que enfrentarse con los fariseos antes de tiempo. Primero, él tenía que llevar a cabo su ministerio. Y cuando llegó a Galilea, ¿cuál fue la esencia del ministerio que Jesús llevó a cabo allí? ¿A qué se dedicó Cristo, Jesús, la mayor parte del tiempo? Bueno, dice Marcos que se dedicó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Jesús hizo muchas cosas en ese tiempo. Es más, en el sermón que vamos a ver la semana que viene, a partir del versículo 21, vemos que Jesús hizo muchas cosas. Echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, en dos ocasiones alimentó a muchísimas, a miles de personas, simplemente con un par de peces y un par de panes. Pero en este resumen que Marcos nos da aquí del ministerio de Jesús, él no menciona ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a la predicación del Evangelio. El verbo que Marcos utiliza aquí, en nuestro texto, está en participio presente. ¿Qué significa eso? Que era una actividad que Jesús hacía continuamente sin cesar. Es decir, Jesús manejó su agenda de tal manera que las otras, otras cosas no fueran un impedimento para que él predicara el Evangelio. Porque él vino a eso. Él no vino a hacer milagros. Él vino a salvarlo. En este mismo capítulo 1, más adelante, que lo vamos a ver la semana pasada, en los versículos 35 al 37, Marcos nos dice, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón. Y los que con él estaban y hallándole, le dijeron, Todos te buscan. Es decir, la fama de Jesús ya había atravesado las fronteras. Estaba llegando gente de toda la región y se agolpaba porque quería que él lo sanara. Pero Jesús les contesta en el versículo 38, Vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Esa era su función principal. Mis hermanos, de nada sirve sanar a una persona de una enfermedad física si al final de cuentas se va a morir y va a ir al infierno por toda la eternidad por causa de su pecado. Así que el problema más serio del hombre no es su salud física, como todos creen. Su problema más serio es reconciliarse con Dios. Ese es el problema más serio del hombre. Y nadie, créame, nadie va a reconciliarse con Dios si no es a través de la predicación del Evangelio. Nadie. Y esto es central e importantísimo, como hablábamos hoy en la escuela dominical. Mis hermanos, ninguna verdadera Iglesia de Cristo debe negociar jamás la centralidad de la predicación del Evangelio en sus cultos congregacionales. La predicación del Evangelio debe ser lo más importante en una Iglesia. No lo único, pero lo más importante. ¿Por qué? Porque ese es el medio por excelencia que Dios ha decidido usar para salvar a los pecadores. Y para edificar a los creyentes. Ambas cosas. Dice 1 Corintios 1, versículo 21 Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es muy lamentable, muy triste para un cristiano ver como en muchas iglesias hoy en día sus cultos de adoración se parecen más a un baby shower que a una embajada del reino de Dios donde un embajador está proclamando con autoridad los decretos del Rey del Universo revelados en su palabra. Lo que las iglesias ofrecen hoy es un show de entretenimiento. Hermano, las luces nos salvan. La música nos salva. Lo que salva es la palabra de Dios. Y esto nos lleva de la mano cuál era la principal función o actividad de nuestro Señor Jesucristo la predicación del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto que yo quiero compartir que era lo que Jesús predicaba. ¿Cuál era el contenido de su predicación? Bueno, dice el versículo 15 El tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje de nuestro Señor. Y veíamos hace dos domingos atrás en la introducción que la palabra Evangelio es el anuncio de algo extraordinario algo maravilloso algo único que ha ocurrido y que cambiará para siempre la vida de todos los oyentes de todos los destinatarios y que todas las demás religiones lo único que nos ofrecen son algunos consejos consejos a seguir consejos para ser felices consejos para vivir mejor consejos para acercarnos a Dios pero el Evangelio no es eso el Evangelio es un anuncio el anuncio de algo que Dios ya hizo Dios mismo se introdujo en la historia Dios mismo ha venido al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo para librar al hombre de la tiranía del pecado y establecer su reino en la tierra eso es el Evangelio y esta frase que aparece aquí el reino de Dios aparece 14 veces en el Evangelio de Marcos y se refiere al gobierno soberano de Dios en el corazón de hombres y mujeres pregunta ¿hubo algún momento en la historia en que Dios haya dejado de ser rey? no, nunca jamás ¿ha habido algún momento en la historia en que Dios haya dejado de tener un reino sobre el cual reinar? no, nunca pero cuando la Biblia habla del reino de Dios se está refiriendo específicamente al gobierno soberano de Dios en el corazón de hombres y mujeres que se someten voluntariamente a él nuestros primeros padres en el huerto del Edén se rebelaron contra Dios y establecieron su propio reino entonces el hombre se volvió un ser arrogante un ser orgulloso un ser egocéntrico se convirtió en un esclavo que se cree rey la buena noticia mis hermanos es que Dios diseñó un plan de salvación para enderezar lo que el hombre por sí mismo había torcido desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron Dios les anunció que en algún punto de la historia él iba a enviar un salvador para librarlos de su prisión para librarlos de la esclavitud del pecado para traerlos de vuelta a su reino y esa promesa hermanos vino a ser el tema central de todas las profecías del Antiguo Testamento la llegada de un salvador un salvador que primero iba a asumir nuestra culpa iba a pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y al mismo tiempo iba a transformar nuestros corazones para que nos sometiéramos con gozo al gobierno soberano de Dios y es precisamente el cumplimiento de esa promesa que Jesús proclamaba en su predicación el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio mis hermanos Jesús ha puesto a nuestro alcance el reino de Dios si venimos a él en arrepentimiento y fe ¿qué deben hacer entonces los hombres ante la realidad de que el reino de Dios se ha introducido en la historia a través de la persona de Jesús? arrepentirse y creer arrepentirse y creer ¿qué dice Cristo aquí? el rey llegó el rey profetizado está aquí levanten una bandera blanca de rendición reconozcan que han pecado contra el Dios de los cielos reconozcan que han estado viviendo para sí mismos vengan dispuestos a cambiar de rumbo mi amigo que estás aquí entre nosotros en esta mañana escúchame bien la salvación no es por obras la salvación no es por lo que tú hagas o lo que tú puedas dejar de hacer la salvación es por lo que Dios ya hizo en la cruz de Calvario en la muerte de su propio hijo de manera que la conversión es un cambio de soberanía estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios en todas las áreas de nuestra vida ¿por qué? porque ahora vemos claramente que ese gobierno de Dios es infinitamente mejor que la tiranía del pecado entonces se trata de un cambio radical ¿por qué? porque implica un cambio de corazón pero también implica un cambio de dueño como decía Aner esta mañana en la escuela dominical Dios nos compró somos de Él ya no somos más de nosotros mismos somos de Él entonces en primer lugar Jesús se dedicaba a predicar el Evangelio y predicaba la llegada del reino de Dios y del absoluto cambio radical que debe haber en nosotros cambio de dueño y eso lo vemos claramente en el resto de pasaje cuando Jesús llama a sus primeros discípulos en los versículos 16 al 20 dice así andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y le dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron y yo le voy a pedir ahora por favor que usen un poquito su imaginación imaginemos la escena Jesús camina el desierto el mar de Galilea Jesús caminando a orillas del mar de Galilea de paso vale la aclaración el mar de Galilea en realidad era un lago de agua dulce bastante pequeño de aproximadamente 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho sin embargo era un centro pesquero de enorme importancia en esa época dice el historiador Flavio Josefo que cuando los romanos tomaron conquistaron Israel había en el mar de Galilea aproximadamente 250 barcas dedicadas a la pesca era una tremenda industria era un lugar muy concurrido movía mucha gente imagínense 250 barcas la cantidad de gente que había en ese lago y aparece el Señor Jesús al inicio de su ministerio y pone en primer lugar sus ojos en dos pescadores Simón que no es otro más que el apóstol Pedro y su hermano Andrés y repito podemos estar seguros que en ese momento había pescadores había jornaleros había vendedores había mucha gente pero Cristo los estaba buscando a ellos de manera particular ¿por qué? porque ya los había escogido para que se emplearan a tiempo completo en la predicación del Evangelio y Jesús los llama a dejarlo todo con el propósito de ser entrenados por él durante el resto de su ministerio y dice el texto que cuando Jesús los llamó ellos lo dejaron todo inmediatamente para seguirle y eso es lo mismo que ocurrió con Jacobo y con Juan en el mismo pasaje ahora bien este se trata de un llamado particular para un propósito particular y en un ministerio particular sin embargo mis hermanos lo que está sucediendo aquí con estos dos pares de hermanos es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier persona a la que Jesús llama para seguirlo a él mi hermano mi hermana escúchame bien todos los que son llamados por Jesús son exactamente llamados de la misma manera que fueron llamados Pedro y Andrés Jacobo y Juan para seguirlo a él con todo lo que eso implica por eso es muy importante que nosotros veamos estos últimos versículos este pasaje de manera un poco más detenida más detallada si queremos entender realmente lo que significa seguir a Cristo porque mis hermanos si hay algo que hoy abunda son seguidores de Cristo si nosotros hacemos una encuesta en la US One el 90% va a decir que es seguidor de Cristo ahora es muy fácil decirlo de la boca para afuera pero yo quiero esta mañana examinando este pasaje juntos que cada uno al final del mensaje pueda responderse íntimamente esta pregunta realmente soy yo un seguidor de Jesús soy realmente un seguidor de Jesús en primer lugar podemos ver que el llamado de Jesús es un llamado soberano como veíamos hace unos instantes en el mar de Galilea había muchísima gente cientos y cientos de personas reunidos allí pero Jesús decidió llamar solamente a cuatro ¿por qué? muy fácil por la única razón más que por el puro afecto de su voluntad porque él es soberano como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según que según el puro afecto de su voluntad y el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 15 versículo 16 les dice a sus discípulos no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé ahora lo interesante es que en la época del Señor Jesús los rabinos no escogían a sus alumnos no era al revés los alumnos escogían con qué rabino estudiar pero Jesús es un maestro totalmente diferente ¿por qué? porque no hay ningún hombre en la tierra que tenga la autoridad que Él tiene mis hermanos es Jesús el que toma la iniciativa no nosotros para tener una relación personal con nosotros y nuestra única participación ¿sabe cuál es? responder a su llamado como hicieron como hicieron estos cuatro pecadores mi hermano tú debes entender hoy que si tú hoy estás en Cristo es únicamente por el hecho de que Él se fijó en ti Él se fijó en ti y te llamó con un llamamiento que es soberano y que es eficaz para que tú vengas a ser suyo y de nadie más y cuando digo de nadie más es de nadie más para que seamos de Él Él es soberano absolutamente soberano en segundo lugar este es un llamamiento eminentemente personal como dice Jesús venid en pos de mí repito en los tiempos de Jesús los alumnos tenían que mostrar solamente fidelidad a la ley de Moisés no a sus maestros pero el llamado de Jesús al discipulado es absolutamente diferente el llamado de Jesús es diferente y escúchame bien porque es bueno aclarar esto hermanos Jesús no nos llama a nosotros a seguir a una institución Él no nos llama a ser parte de un grupo de élite Él no nos llama a seguir un conjunto de reglas o ciertas actividades religiosas preestablecidas Jesús no nos llama a seguir un credo doctrinal o a seguir a cierto teólogo reconocido no Él nos llama a seguirlo a Él y solamente a Él y nada más que a Él tener una relación personal con Él como nuestro Señor y Salvador Jesús llamó a estos hombres a vivir con Él a aprender de Él a escucharlo a Él a imitarlo a Él es decir a partir de ese momento ellos debían hablar como Jesús debían pensar como Jesús debían actuar como Jesús mi hermanos es a eso y no a otra cosa que tú fuiste llamado si eres un verdadero cristiano es a vivir con Cristo y para Cristo relacionarnos permanentemente con Él de manera íntima de manera que todos nosotros algún día podamos llegar a decir como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es a eso que fuimos llamados hermanos y no a otra cosa Jesús se negó a sí mismo Jesús negó su propia vida para venir a salvarnos y ahora nos dice venid en pos de mí eso es seguir a Cristo es un llamado soberano es un llamado personal y en tercer lugar es un llamado incondicional el Señor se apareció a orillas del mar de Galilea se encuentra con Pedro y con Andrés con Jacobo y con Juan y le dice lo mismo venid en pos de mí y ellos que respondieron a hacer qué señor para qué quieres que vaya por cuánto tiempo y qué va a pasar con mi negocio si yo me voy contigo no ellos sin preguntar absolutamente nada lo dejaron todo y lo siguieron a él en el libro de Isaías al inicio del capítulo 6 se nos relata que Isaías tiene la oportunidad de poder ver la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud y dice el versículo 8 que Isaías puede escuchar a Dios preguntar a quién enviaré y quién irá por nosotros y yo mientras escribía esto me preguntaba cuál hubiera sido la respuesta de algunos de nosotros si hubiéramos estado en esa ocasión seguramente hubiera sido ir a dónde señor para qué con qué seguridad bueno si tú me mandas a predicar y ser el pastor de la iglesia yo voy ahora si tengo que recoger la ofenda yo no voy hermanos Isaías no preguntó absolutamente nada y respondió en el mismo versículo 8 M aquí en mí a mí a mí ¿saben por qué contestó así Isaías mis amigos? porque cuando Dios manda uno obedece y punto cuando Dios es el que manda uno obedece y punto sin cuestionamientos sin preguntas señor mi respuesta a tu llamado es incondicional mira mi señor aquí está mi firma al pie de este papel en blanco pon ahí lo que tú quieras ordena lo que quieras y yo me comprometo a obedecerte en lo que sea aunque no sepa de qué se trata el llamado es incondicional eso es seguir a Cristo como dice el autor nosotros no seguimos a Cristo en nuestros propios términos esto no depende si nosotros queremos o no queremos hacer lo que él nos pide nosotros seguimos a Cristo y punto si somos seguidores de Cristo sin importar lo que venga en el futuro sin importar por el camino que él nos quiera llevar porque nuestro señor hermanos es lo suficientemente sabio lo suficientemente amoroso y lo suficientemente bueno para decidir siempre lo que es mejor para nosotros aunque en algunos casos nosotros hoy no podamos entender por qué hace lo que hace es un llamamiento soberano un llamamiento personal un llamamiento incondicional en cuarto lugar y esto es muy importante y hablábamos hoy en la escuela dominical de esto es un llamado permanente permanente el verbo que Marcos usa aquí en el versículo 17 en griego se encuentra en imperativo presente y eso que significa que se trata de una acción continua Cristo no dice venid en pos de mí los siete días de la semana las 24 horas del día y eso es un error muy habitual hermanos nosotros no somos discípulos de Cristo a las 11 de la mañana cuando cruzamos por esa puerta y cuando nos vamos de aquí dejamos de serlo o cuando tenemos en las primeras horas de la mañana que espero que así sea nuestro devocional personal y nuestro momento de oración no nosotros somos seguidores de Cristo 24 7 como dice un autor de nada sirve alabar a Cristo el domingo y vivir el resto de la semana como se me da la gana somos seguidores de Cristo 24 7 en el trabajo en la escuela en la universidad en nuestras casas en Disney World en el crucero en las vacaciones donde fuera nosotros no podemos quitarnos el traje de cristiano y colgarlo el llamado es a seguirle a él todos los días de nuestra vida en esta tierra hasta que estemos en su santa y bendita presencia por toda la eternidad es un llamado soberano un llamado personal un llamado permanente un llamado incondicional y en último lugar es un llamado que trae una acción extraordinaria de parte nuestra incluye una tarea extraordinaria que dice Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres hermanos debe ser totalmente imposible tener una relación íntima personal con una persona tan extraordinaria tan maravillosa tan sublima como Jesús y no desear al mismo tiempo que otros le conozcan y puedan disfrutar de esa misma relación es imposible que eso pase y déjeme decirle algo no hay que ser doctor en teología para ser pescador de hombres no hay que tener 10 o 15 años de cristiano para ser pescador de hombres lo único que se requiere para esa tarea es tener una relación personal con el Señor Jesucristo y haber experimentado el gozo de la bendición de haberle conocido como nuestro Señor y Salvador eso es todo Cristo dice venid en pos de mí y el solo hecho de estar cerca de mí los capacitará para ser pescadores de hombres ¿por qué? porque ustedes me van a conocer a mí y van a querer que otros me conozcan mis hermanos el llamado de nuestro Señor Jesucristo es adentrarnos en el océano de este mundo para rescatar a hombres mujeres y niños de su prisión y de la condenación del pecado usando la red del Evangelio mis hermanos nosotros no podemos sentarnos domingo tras domingo en los asientos de esta iglesia esperando de que los peces salgan del agua y ellos mismos se metan dentro de la red así no se pesca hay un refrán que dice el que quiere pescado que se moje hay que salir a buscarlos hay que meterse en la barca hay que mojarse hay que salir a pescar estos hombres a los que Jesús llamó en nuestro texto conocían muy bien los riesgos que era la pesca porque eran pescadores ellos sabían muy bien lo que era estar en medio de una tempestad y tener un mal día de pesca pero a su vez también conocían perfectamente el gozo indescriptible de una buena pesca mis hermanos el Señor no nos necesita a nosotros para salvar a pecadores Él puede hacerlo sin nosotros se lo puedo asegurar lo que Él quiere es darnos a nosotros el privilegio y el gozo de ser parte de esta empresa que tiene repercusiones eternas no nosotros no fuimos llamados a convertir a nadie no podemos convertir a nadie nosotros fuimos llamados y a compartir el Evangelio a compartir el Evangelio el único que puede salvar las almas es Jesús así que tú encárgate de compartir el Evangelio con todo lo que tú puedas y déjale a Él el resultado porque el Evangelio es poder de Dios para salvación pregunta ¿a cuántas personas has invitado a la iglesia en esta semana que pasó? ¿te lo has preguntado alguna vez? hermanos si tú conoces a Cristo tú tienes que estar desesperado por contarles a otros lo que significa ser seguidor de Cristo invitarlo a que venga a compartir contigo ese privilegio ese gozo no tenemos que guardarnos las cosas que tenemos finalmente después de haber contemplado lo que significa realmente este llamado de Jesús llega el momento de responder la pregunta que hicimos hace instantes cada uno personalmente ¿soy yo realmente un seguidor de Cristo? ¿realmente lo soy? mi hermano mi hermana ¿qué vas a hacer tú con Jesús en esta mañana? ¿sabes por qué? porque nadie puede permanecer neutral aquí porque no hacer nada es hacer algo nadie puede ser neutral venid en pos de mí dice el Señor o lo abrazas de todo corazón o lo rechazas de todo corazón no hay otra oportunidad y mi amigo que nos acompaña soy sin Cristo en esta mañana el Rey de los Cielos ha abierto las puertas de par en par en el Reino de Dios tú puedes hoy mismo ser librado de la tiranía del pecado en tu vida puedes ser librado hoy mismo de la condenación del infierno puedes ser librado hoy mismo de tener a Dios como tu enemigo porque las puertas del Reino están abiertos hoy para ti si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe mi amigo levanta una bandera blanca de rendición y ríndete de una vez por todas al Rey de Reyes y Señor de Señores y cree en el Evangelio en esa buena noticia de que el Rey de los Cielos murió por pecadores para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna allí donde estás clámale a Él por misericordia clámale a Él por el perdón de tus pecados ven a Él con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento y fe y yo te puedo asegurar con la autoridad que me da la palabra de Dios que en ese mismo instante todos tus pecados serán perdonados y se te hará orgullado el don de la vida eterna mi amigo ven a Cristo ven a la cruz no deseches la palabra de Dios que has recibido hoy vamos a orar